¿Qué? ¿Y qué crees que pasó ella en la escuela? Tía, hija. ¿Qué tal? Estaba besándose con su novio en el patio de la escuela. ¡No es cierto! ¡Claro que no! ¡Cállate! Eso no es cierto. No, sí, mamá, claro que sí es cierto. ¿Es verdad lo que dice tu hermano? Claro que no, mamá, es un mentiroso. No, 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 la mentirosa es ella. Es más, si quieres, pregúntale a la maestra Alba. ¡Ella los cachó! ¿Qué te pasa? ¡No es cierto! Ven acá, niña. Nadie te ha dado permiso de retirarte todavía. ¿Qué es eso de que te andas besando con tu novio en el patio de la escuela? ¡Contéstame, niña! Sabes bien que nunca estuve de acuerdo con que entregas a una escuela mixta. Y ahora me doy cuenta de que fue un error. ¿Por qué, mamá? ¿Qué tiene de malo? Porque no está bien que tengas tanto contacto con muchachos de tu edad. ¿Y qué tiene? Todas mis amigas tienen novio. Mira, lo que hagan tus amigas o dejen de hacer, me tiene sin cuidado. Voy a sacarte de esa escuela. ¡No, mamá, no! Sí, claro que sí. Y voy a hablar con tu padre aún mismo y estoy segura de que va a estar de acuerdo conmigo. Pero es que yo no me quiero cambiar de escuela. Eso es algo que a mí no me importa. ¡Te odio! Los odio a todos y a ti también, idiota. ¡Oye, ven, niña, ven acá! Sí, mamá, ya rompió la silla. ¡Ya cállate tú! ¡Cállate, cállate! ¡Rumpió la silla! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Así siempre yo, todo yo. ¿Qué? Tenemos que cambiar a Tania de escuela. Sí, tienes razón. No me gusta nada que se esté comportando así. Sí, tienes toda la razón. Pero no te preocupes. Mañana mismo vamos a hablar con la directora de la escuela. A ver cómo podemos resolver esta situación. Me parece muy bien. ¿Y qué pasó con tu proyecto del taller? ¿Vino el arquitecto? Sí, vino, sí, sí. ¿Y? Pues, mañana quedo de traer el proyecto y el presupuesto. A ver... Se me había olvidado. ¿No te importa que no te acompañe a hablar con la directora de la escuela? Tengo que quedarme aquí a esperar al arquitecto. No te preocupes, claro que no. Yo me hago cargo de todo, no te preocupes. Gracias, mi amor. Ay, mamá, es que a mí no me gusta la pilla. Pues, te la comes. Apúrense porque hoy yo los voy a llevar a la escuela. ¿La vas a sacar de la escuela, papá? Sí, claro que sí. Pero es que yo no me quiero cambiar de escuela, papá. Nadie te está pidiendo tu opinión. Aquí se hace lo que yo digo y punto. ¿Me entendiste? Vámonos. No te preocupes, yo me voy a encargar de todo. Suélteme, amor. No te preocupes, María. No te preocupes, gracias. No te preocupes, mamá. No te preocupes, muchas gracias. No te preocupes. No te preocupes, sommelas y papá. Pues, no te preocupes. No te preocupes, papá. Pues, te preocupes, papá. Exacto, tu preocupes. ¡Ah! Bueno, aquí vamos a construir una ventana Y, bueno, va a dar al resto del patio Entonces se va a ver muy bien Se va a ver hermoso Bueno, yo le garantizo que va a quedar muy, muy bien ¿Por qué no nos tuteamos? Ah, claro, claro, sí Leopoldo, ¿cómo estás? Mucho gusto Ah, Jesús Ah, claro, sí ¡Suscríbete!